Vamos a cumplir un año en octubre. ¿Un año? Un año y nadie nos ha hecho caso, señora. ¿Y cuántos están ahí adentro? Al principio éramos 90, ahorita quedamos menos personas. Pero estamos haciendo resistencia en contra de la columna armada porque son los que despojan las tierras aquí. De hecho, a nosotros nos robaron, entre las personas que estamos aquí, teníamos ganado, huertas de naranja, nos despojaron de todo, el ganado se lo llevaron, se lo robaron. A nosotros desde el 5 de octubre del 2018 asesinaron a un primo mío, una retroexcavadora, que habíamos conseguido para unos trabajos que se iban a hacer aquí en la comunidad. A ese día a él lo asesinaron, hirieron a otros dos de mis primos graves, pero gracias a Dios ellos se salvaron. Ok. Este, a partir de ese día, desde ese 5 de octubre, nosotros ya no pudimos tener vida más que de encierro y de al principio que teníamos custodias por los hechos que se habían sucedido con mi primo, ¿verdad? El asesinato de mi primo y la herida de los otros dos muchachos. ¿Custodias por parte de quién? ¿Perdón? ¿Quién los estaba custodiando? ¿Qué autoridad? La principal, al principio la policía estatal. Ok. Pero era un delegado que estaba adjudicado en Barretal. Ok. Ese señor andaba trabajando bien, pero lo que pasa es que Noemí Estrella, la diputada local de aquí, no es Guadalupe Pineda el que mueve al coordinador de aquí de Hidalgo. Este, el señor ese que andaba haciendo su trabajo es el que está más arriba de Guadalupe Pineda. Ok. Pero a ese señor contribuyó la diputada con sus influencias y él no puede entrar al pueblo. Así que nosotros nos agreden, nos tirotean. Nosotros hablamos a Sedena, a todos los números posibles, al complejo de seguridad, al 77 Batallón. No hemos tenido ayuda ninguna. Al contrario, solo acusaciones, que somos delincuentes, que estamos encapsulados, que... Somos, para ellos, ellos nos tintan a nosotros como lo peor, pero nosotros las pruebas las tenemos. Estamos aquí, somos la evidencia de lo que está sucediendo realmente aquí en Hidalgo, Tamaulipas. Somos una pequeñísima parte de lo que tiene 10 años sucediendo en Hidalgo, Tamaulipas. Nos decidimos nosotros alzar la voz y estamos resistiendo lo más que hemos podido, pero ahorita la verdad estamos prácticamente en la lona casi, porque ahorita no nos están apoyando casi ni para ir a traer nuestra despensa. No tenemos apoyo alguno. Oiga, y ustedes ahora en las giras que han estado teniendo las autoridades recientemente, fue un subsecretario de Gobernación, pues fue el mismo presidente de la República, ¿no tuvieron oportunidad para platicar nada con él? Estamos sitiados, señora. O sea, no pueden salir de ahí. Nosotros estamos rodeados, nuestras casas están balanceadas, muy en especial cuando viene una autoridad, cuando viene una autoridad, como cuando vino Peralta, cuando vino el subsecretario. O sea, ellos están alrededor nuestro. Yo ahí en el milenio, como Dios me ha dado a entender, hemos estado pasando las ubicaciones desde donde nos tienen rodeados. Es el único medio que nos ha brindado ahorita la atención, aparte del señor Néstor. Ok. Bueno, pues entonces, mire, aquí el señor Néstor me está a mí ahorita también poniendo al tanto de la situación. Yo quería hablar con ustedes para, bueno, pues para ver, escuchar de viva voz lo que están viviendo, lo cual lamento muchísimo. Y bueno, pues cuenten con mi apoyo. Yo ahorita voy a imponerme de la situación. Voy a ver el reportaje que sacó Milenio. Y voy a ver de qué manera puedo yo ir a través de la Comisión Nacional de Derechos Humanos o a ver a través de qué manera pudiéramos, pues, revisar el caso de ustedes, ¿no? Sí, se lo pedimos de todo corazón. ¿Usted cómo se llama? Yo soy Elena Betancourt Cantú. Betancourt Cantú. Ok. Bueno, pues entonces, ¿me puede dar algún teléfono, Elena, donde la pueda yo localizar?